Este lunes dio inicio el Festival Estudiantil de las Artes 2015 con la participación aproximadamente de 10 instituciones de secundaria. El día de hoy las actividades dieron inicio a las 8 y media de la mañana con la disciplina de danza folclórica costarricense e internacional, bailes y coreografías. Eduard Ureña del Departamento de Asesoría Pedagógica del Ministerio de Educación Pública comentó que el festival se lleva a cabo con la participación de 40 centros educativos de la zona sur y se extenderá toda esta semana. Bueno, en principio hay que tener en cuenta que hoy inicia el festival y va a ser toda esta semana continua y tres días de la semana siguiente, lunes, martes y miércoles de la semana siguiente. En el caso de hoy que es danza, baile coreográfico, baile temático conceptual y baile folclórico, en ese caso participan 10 instituciones por región en cada una de esas modalidades, entonces en principio podrían ser aproximadamente 40 instituciones en total. El Colegio Técnico Profesional Pejiballe hizo su participación esta mañana con el baile La Canoa Rancha, con un grupo de chicas de varias secciones y comentaron que llevan meses de preparación. El Colegio Técnico Profesional de Pejiballe. ¿Hace cuánto se están preparando para lo que es la presentación? Más o menos desde abril nos estamos presentando, bueno sí. ¿Y qué sección representan? Sí, octavo, es séptimo, octavo y noveno. La docente a cargo del circuito 08 de Pejiballe, Angelina Salazar, indicó que tienen varios años de representar al circuito en este festival y en esta ocasión se presentarán con más de 100 estudiantes en todas las modalidades. Bueno, esta delegación ya tiene varios años de estar representando a lo que es el circuito 08, los alumnos aquí que traemos, muchos tienen ya más de 5 años de estar participando con nosotros, hemos estado insertando nuevos estudiantes, ya para nosotros es el treceavo año de participar en el Festival Estudiantil de las Artes. Esta vez estamos representando con más de 100 estudiantes en todas las modalidades. Este festival es organizado por el Ministerio de Educación Pública desde hace aproximadamente 30 años y se extenderá hasta inicios de la próxima semana. Esta actividad es abierta al público. ¡Suscríbete al público!